Lluvias intensas han generado inestabilidad climática en el Pacífico, impactando a toda Centroamérica. En El Salvador, las autoridades confirmaron la muerte de tres personas por efecto de las lluvias. El último informe de la Dirección General de Protección Civil de El Salvador, también confirma que 150 casas sufrieron daños producto de los aguaceros. La Secretaría de Asuntos de Vulnerabilidad declaró alerta verde en todo El Salvador y alerta amarilla en el departamento de Chalatenango. En Guatemala, debido a la onda de baja presión en el Caribe y a la inestabilidad en el Pacífico, se pronostica un fin de semana bastante lluvioso. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red de Guatemala mantiene la alerta amarilla para responder ante cualquier eventualidad. A partir de este sábado se prevé incremento en oleaje del Océano Pacífico y para el domingo se pronostican olas de hasta 2 metros. En Honduras, el Comité Permanente de Contingencias COPECO extendió el alerta por lluvias en ese país, sobre todo en el sur de Honduras, donde se esperan precipitaciones fuertes. En Nicaragua, el INETER, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, informa que el régimen de lluvias continuará estable durante la primera etapa del invierno, debido a la entrada de la onda tropical, las lluvias en Nicaragua se mantendrán. Se esperan lluvias muy altas en la zona del occidente del Pacífico, en zonas montañosas y regiones del Caribe nicaragüense. En Costa Rica persiste el patrón lluvioso en el Pacífico, que trae sistemas de baja presión ligados a la zona de convergencia intertropical, lo que ha provocado lluvias con acumulados de hasta 80 milímetros de agua en las últimas horas. En Costa Rica se esperan también lluvias intermitentes de variable intensidad durante todo el fin de semana. Y en Panamá, el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPRO, emitió un aviso de prevención de lluvias en las próximas horas, con actividad eléctrica y ráfagas de viento en Chiriquí, Bocas del Toro, Nave Bugle y Bahía de Panamá. Nave Bugle y Bahía de Panamá